Hay una isla llena de encantos, doy de amor a El defragante donde el maestro va a morar Hay una isla que canta en trinos de amor Y reclinadas por los jardines de los de Dios La isla de mis ensueños de oro La isla donde está el Señor La isla donde mi alma adora A mi Rey y a mi Salvador Dicen que el cielo y sus calles de oro preparan ya Y que sus pórticos engalanados listos están Y que los ángeles muy presurosos y con afán Prepara el libro donde el maestro va a sentenciar La isla de mis ensueños de oro La isla donde está el Señor La isla donde está el alma adora A mi Rey y a mi Salvador A mi Rey por ciento del árbol La isla de mis ensueños de oro